¡Ajá! Lo que yo traigo arrebata, a mi Borinque lo baila Borinque, yo te canto aquí Los cueros me dicen así Llévame contigo que yo tengo frío Lo que yo traigo arrebata, a mi Borinque lo baila Lo que yo traigo arrebata, a mi Borinque lo baila La isla donde yo nací Quisiera yo estar allí Cantando este jala-jala que te traigo aquí Lo que yo traigo arrebata, a mi Borinque lo baila Lo que yo traigo arrebata, a mi Borinque lo baila Lo que yo traigo arrebata, a mi Borinque lo baila Lo que yo traigo arrebata, a mi Borinque lo baila Lo que yo traigo arrebata, a mi Borinque lo baila Lo que yo traigo arrebata, a mi Borinque lo baila Lo que yo traigo arrebata, a mi Borinque lo baila Lo que yo traigo arrebata, a mi Borinque lo baila Lo que yo traigo arrebata, a mi Borinque lo baila Lo que yo traigo arrebata, a mi Borinque lo baila ¡Suscríbete al canal!